siloe siri fundación una luz 28 de diciembre de 2015 en el 51 octavo día de operación del cable aéreo de siloe de forma apagada este es siloe siri fundación una luz para el mundo entero en el 51 octavo día de operación del cable aéreo de siloe de forma apagada y estamos celebrando la 15 octava feria de santiago de cali 58 días que lleva este cable operando de forma apagada le recordamos a la comunidad que el 17 de septiembre de 2015 se inauguró este cable aéreo de siloe que fue soñado desde el año 1954 y el 3 de noviembre de este mismo año la alcaldía y metro cali con cable de manizales comenzaron a cobrar la operación del cable a mil setecientos pesos que viene desde el sistema vacío mío a la estación unidad deportiva que se alcanza a ver al fondo y se ve a la estación zapote que es tierra blanca después de la estación azul que es yeras y de ahí a la estación que se alcanza un poquito aquí por el jardín de la aurora es la estación siloe de siloe de siloe fundación nueva luz que incluye su multa audio de operación del cable aéreo de siloe de forma para siloe de siri fundación nueva luz para el mundo entero y